Música Soy empleada de una residencia, pese a tener jornada completa y trabajar a tres turnos, mi salario es de 960 euros. Trabajo en la fábrica Volkswagen para una subcontrata y no llego a 1.200 euros al mes. Mi salario es de 1.062 euros al mes. Mi salario es de 1.066 euros. Trabajo por 1.167 euros. Mis compañeras a jornada completa que trabajan, como yo, seis días a la semana no llegan a los 1.000 euros. Totalmente enseñan que son 1.000 euros, 1.000 euros, que ahora hacen de todo. Y nuestro sueldo con turnos rotativos de mañana, tarde, noche, son 900 y pico de euros. No falta dinero, sobran ladrones. No falta dinero, sobran ladrones. Trabajadores de escuelas infantiles, trabajadores de las subcontratas de la industria, muchas de estas trabajadoras imprescindibles durante la pandemia, pero todas ellas con algo en común y es que cobran menos de 1.400 euros. Y precisamente eso es lo que venimos a reivindicar hoy, que se garantice un salario mínimo de 1.400 euros, que se haga un reparto justo de la riqueza que se genera, porque realmente dinero hay, lo que pasa es que queda en manos, en los bolsillos de los de siempre. Por poner un ejemplo, el presidente de Iberdrola gana al mes lo mismo que 660 trabajadoras de las residencias o que 800 trabajadoras de la limpieza. Y esto lo que es, es una vergüenza. 1.400 euros supone el 60% del salario medio que hay en Navarra. Por lo tanto, lo que estamos exigiendo es que se garantice como mínimo esos salarios. La mayoría de los sectores en donde se cobra menos de 1.400 euros son sectores, sobre todo, feminizados, por lo que exigimos la dignificación y el reconocimiento de estos sectores. Y le vamos a decir a la patronal que lo que tiene es una deuda con todas estas trabajadoras, ya que se ha enriquecido doblemente, tanto por los salarios no percibidos por estas trabajadoras en empleos precarios, y por los trabajos que se han realizado de manera gratuita en los cuidados. A la patronal CEN lo que le vamos a hacer es una propuesta en la que se garantice el salario mínimo de 1.400 euros para todos los trabajadores y trabajadoras de Navarra, pero además también que se limite la jornada máxima, que se limite las jornadas parciales, que se acabe con la brecha salarial, etc. Estas son unas reivindicaciones que, aparte de ser justas, son también absolutamente viables, por lo que también le exigimos a la presidenta de Navarra, Chivite, que haga todo lo posible por lo que la patronal se siente y garantice que este acuerdo se lleve a cabo. Nosotras, mientras, estaremos en la calle luchando y reivindicando hasta que esto se sea.